y que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para este día domingo 20 de agosto año 2023 antes de iniciar con nuestra información como de costumbre vamos a pedirle a dios lluvia de bendiciones para todos ustedes y agradecerle un nuevo día más de vida un nuevo amanecer el día de ayer pues los estuvimos dando de entrada este número 33 pescado y a nuestros suscriptores les estuvimos indicando jugarlo con muchísima fuerza y pues no estuvimos que esperar mucho tiempo ya que por loto activo rd en el primer sorteo apareció este número 33 pescado así que estuvimos cobrando de entrada con el pescado en loto activo rd y aprovecho para reiterarle la invitación a jugar esta lotería ya que por allí también tenemos muchísimos aciertos por eso siempre le recalcamos que nuestra información tiene validez para el auto activo rd lo auto activo venezuela y la granjita y pues que la idea no es jugar las tres loterías sino pues jugar pues la que a usted más le guste la que sea de su agrado pero tenga en cuenta esa lotería loto activo rd en el auto activo venezuela tempranito también cobramos con el número uno carnero y tenemos listo carnero en los activo venezuela y también allí en esa misma lotería con el 4 alacrán y el auto activo rd también les dije el número 7 pereco que era un número que no la estaba debiendo del día anterior pues ayer pudimos cobrar con ese un animalito perico en loto activo rd para el día de hoy dios mediante esperamos continuar con la lluvia de acierto de no ser así recuerda que tendremos una nueva oportunidad en el día lunes dios mediante pues esperemos que este sea un domingo bastante productivo y aprovecha para compartir con tu familia recuerda que los domingos son para compartir en familia así que bueno vamos a darle inicio a nuestros pronósticos para este día vamos a iniciar con el número 31 la para este animalito 31 la para serán nuestro primer dato abierto para todos ustedes continuamos con la vaca número 26 vaca y seguimos con el número 16 oso recuerda escribirnos a nuestro número de contacto más 57 304 598 36 39 preguntar por nuestros planes de suscripción vi hay vi y anotarse pues a ganador en nuestro grupo vi hay vi continuamos con la iguana número 24 y con el pavo número 17 y de allí pasamos a un número que me gusta muchísimo para mañana como lo es este número 9 aguila este animalito el aguila número 9 recuerda también suscribirte a nuestro canal inversiones seré acá en youtube si es primera vez que está observando nuestros vídeos y activar la campanita de notificaciones es algo muy importante para que youtube te informe cada vez que subamos algún vídeo con nueva información continuamos con el número 21 gallo este animalito el gallo número 21 y bueno ya sabe escribirnos a nuestro número de contacto más 57 304 598 36 39 y pues por allá te vamos a estar indicando cuáles son los números que nos gustan con muchísima más fuerza como el día de ayer el pescado que a primera hora en loto activo red estuvimos cobrando con ese an con ese numerito 33 pescado y para finalizar pues vamos a finalizar con este mismo numerito que les acabo de mencionar como lo es este número 33 pescado que para este día domingo le tengo muchísima fe para estar saliendo entre el auto activo venezuela y la granjita ayer salió por otro activo rd lo voy a estar esperando en venezuela yo lo voy a estar jugando se los digo voy a estar jugando este animalito entre los activos venezuela y la granjita espero que ustedes me acompañe y también estén ganando dios mediante con este número 33 pescado así que bueno esa fue nuestra información para este día domingo pues esperamos que sea de su agrado y que podamos estar acertando o cobrando en varias oportunidades no importa que sea con el mismo número les recuerdo aunque un número salga usted siga jugando ese número porque los números repitan recuerden el número 10 que nos hizo cobrar en tres oportunidades así que bueno no siendo más por el día de hoy nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite